La pandemia, digamos, todavía sigue tendiendo su manto, digamos, de golpear al sistema educativo, particularmente en aquellos que más necesidades tienen, que son nuestros peruanos, digamos, con necesidades de cutias especiales. Vamos a repasar el sector educación, cómo vamos, cómo vamos en el sector educación durante este año de gobierno de Pedro Castillo. Para eso nosotros estamos enlazados con Paul Neira, él es especialista en educación. Paul, adelante, bienvenido a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por respondernos. Bueno, dime, ¿cómo estamos con Pedro Castillo en cuestión de educación? Se abrieron las escuelas, pero ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos jalados? A ver, estamos mal, no estamos bien. El proceso de regreso a clases ha sido un proceso bastante entrompicones, desordenado. No se vieron todas las condiciones adecuadas. Hay colegios incluso en el país que todavía están funcionando hasta este momento, incluso, digamos, con ciertas restricciones por el espacio, por una serie de condiciones que no están ayudando al tema. Se ha asumido que el proceso de regreso a clases simplemente era abrir el colegio y no hay, por ejemplo, todo el soporte socioemocional, el soporte de salud, el soporte de alimentación, por ejemplo. Jalí Warma no está funcionando hoy en día, no se le está dando los alimentos todos los días, como era un tema que sucedía antes de la pandemia, en gran parte por las restricciones de dar alimentos en los colegios, que es una decisión que el Ministerio de Educación no ha peleado adecuadamente con el Ministerio de Salud para permitir que, sobre todo en aquellos colegios donde funciona el tema Jalí Warma, pueda operar, porque además lo que está pasando es que se está entregando el alimento sólido, digamos, no cocinado, cada 15 días, pero cuando uno revisa la cantidad de alimentos que se le está entregando a los padres de familia, no alcanza para dos o tres comidas. Entonces hay un problema serio ahí, o sea, te das cuenta que el Ministerio de Educación no ha pensado todos los elementos sistémicamente para el regreso a clases. Y si revisamos además el mensaje del presidente Castillo del 28 de julio, en la toma de poder, en la toma de mando, digamos, al año pasado, él se propuso de que en el primer semestre íbamos a regresar todos a clase, eso no se ha cumplido exactamente como lo había él planteado. Y creo que todavía hay muchos pendientes, hace menos de una semana han salido los resultados de la evaluación virtual que se dio a finales del año 2021, elaborado por el Ministerio de Educación, la Unidad de Medición de la Calidad de la Educación, que es una unidad que tiene mucho prestigio en América Latina en proceso de evaluación. Y lo que hemos encontrado desafortunadamente, comprueba lo que hemos venido hablando muchas veces, y lo he hecho acá contigo, Karina, que es que los resultados de aprendizaje están por los suelos, se ha hecho una evaluación en segundo de primaria, cuarto de primaria, sexto de primaria, segundo de secundaria, y encontramos que la situación es muy compleja, hay, en algunos casos, hay retroceso de hasta 18 puntos porcentuales, digamos, lo cual es un salto muy fuerte en caída, y cuando uno ve estos resultados y ve las acciones que hacen el Instituto de Educación para el Regreso a Clases, hay un descalce, no hay una correlación, no hay una profundización de un conjunto de elementos, salvo lo que acaba de decir casualmente la semana pasada el ministro Serna, de que están viendo la posibilidad de comprarle las vacaciones a los docentes, entre enero y febrero, para recuperación de clases. Recién. Y desafortunadamente hay, así es, hay suficiente evidencia, además de que la recuperación de horas de clase no significa necesariamente recuperar aprendizajes. Además, lo que tú estás diciendo. Entonces tenemos un problema de visión, digamos, en ese sentido, ¿no? Allí, no hay problema de visión, hay un problema de visión, no se han organizado bien, también tuvieron todo el tiempo durante la pandemia para generar pues una estrategia, no le hicieron a pesar que organizaciones y además especialistas como tú le dijeron, se la cantaron, UNICEF, todos los involucrados en esta lucha para que los niños no perdieran la calidad de la educación mundialmente, porque todos pasamos esto, se la cantaban, se la cantaban, no hicieron caso. Pero hay dos cosas que me han llamado la atención. Me has dicho que no todos están en las mismas condiciones en este momento, en el regreso a clases, que se prometió el regreso para todos. ¿Hay niños que todavía no regresan a clases? Hay niños que están teniendo asistencia a clases no con la regularidad de todo la cantidad de días, o sea, de lunes a viernes, ni la cantidad de horas completas, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, en el caso de jornada escolar completa, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Eso no se aseguraba al cien por ciento. Ajá. Entonces, hay todavía problemas, digamos, que tienen que ver con un tema de logística, de capacidad de reacción del Estado para poder, digamos, resolver estos problemas, pero que todavía se están arrastrando en menor porcentaje, sobre todo hacia finales de junio, digamos, pero también hay decisiones un poco absurdas, como por ejemplo que se está dando dos semanas y media de vacaciones a mitad de año, cuando acabas de venir de un proceso de cierre de clases, no tiene mucho sentido respetar un calendario académico regular como el que teníamos en el 2019 en una situación de emergencia educativa. Y ahí viene el segundo elemento de mi análisis respecto a este primer año de gobierno del presidente Castillo, que él declaró en emergencia, ni bien entró el primer ministro de Educación, declararon en emergencia el sistema educativo. ¿Qué se ha hecho respecto a esa emergencia? Nada. O sea, el negocio sigue igualito, se ha prendido el auto, pero no se han cambiado las llantas, no se han mejorado, no se han presentado elementos, digamos que tú digas, en que hay una correlación entre la situación de emergencia del sistema educativo y las acciones del Ejecutivo para enfrentar el problema. Hemos visto el tema del regreso a clases. Veamos el tema de los docentes. Hemos tenido en este año de gobierno, digamos, por primera vez en la historia del desarrollo de la meritocracia en el tema docente. Hemos tenido el primer caso en el cual se filtró la evaluación en noviembre del año pasado. Se tuvo que cancelar el proceso. Los procesos de contratación de este año para tener los docentes en el 2022 se han tenido que hacer con información del año 2019, donde no los procesos de evaluación cambian, la gente ha cambiado, los requerimientos para enfrentar el 2022 de regresar a clases no son los mismos que les exigimos para la contratación de docentes del año 2019, porque comenzando por ahí no le pedías, por ejemplo, competencias digitales para poder enfrentar el proceso de regresar a clases de este año. Entonces, en el ámbito docente tenemos un proceso complicado por el lado de la evaluación. Por el lado de las decisiones del Ejecutivo, por ejemplo, que se promulgó una ley para poder reincorporar docentes que no habían pasado la evaluación en años anteriores y han sido reincorporados a la carrera docente. Ese también es una... Se ha lesionado el proceso de la meritocracia y la fortalecimiento de la figura del docente. El otro hecho que hay que mencionar, que estos son golpes, digamos, al tema de la reforma magisterial que el Perú necesita, el otro ha sido el tema este de que solo se ha considerado el tema del reconocimiento de la CTS o una figura similar, digamos, para docentes, pero solo se hizo para aquellos que tenían menos de 65 años. Para los que tenían más de 65 años no se ha considerado. Entonces, también de nuevo, es un tema de que un gobierno, de un maestro, digamos, se esté haciendo estas distinciones, claramente no es el mejor mensaje para el magisterio en el país. Y el cuarto elemento respecto al tema de los docentes, tiene que ver con el intento, desde mi punto de vista ilegal, o sea, fuera de la ley, de querer reformar el reglamento de la derrama magisterial, porque la derrama es un organismo privado. Y esto es un intento, digamos, por un decreto supremo de una modificación de los estatutos, digamos, cambiando la conformación del consejo directivo de la derrama. Y eso, digamos, ¿por qué tiene que ver con el tema docente? Porque la derrama es de los, es como una cooperativa. Y no todos los docentes del Perú, o sea, no todo el magisterio del Perú es parte de la derrama, solo una parte de ellos. Y a partir de esta decisión, de la que nosotros supimos, se quiere ampliar como si fueran todos los docentes. Y ahí hay un problema conceptual, porque esto es como una cooperativa en la cual los aportes voluntarios de los docentes son los que arman el fondo. ¿Qué pasa con la educación inclusiva? He recibido el comentario de algunas personas que dicen que sus hijos, con autismo, con diferentes habilidades especiales, no están yendo al colegio, que se sienten discriminados, que sus hijos están encerrados en sus casas y que no están aprendiendo nada. Y que es una tragedia para ellos, porque encima que tienen que ser manejados de una manera distintas por sus habilidades, simplemente se les ha cerrado el colegio y esta oportunidad de interrelacionarse con otros niños. Sí, Karina. De hecho, la pandemia todavía sigue tendiendo su manto de golpear al sistema educativo, particularmente en aquellos que más necesidades tienen, que son nuestros peruanos con necesidades de criterias especiales. El servicio que ofrece el Estado peruano, que se llama EVE, Educación Básica Especial, es el más golpeado. No solo porque no se han dado los protocolos para el trabajo, los especialistas que atendían o que tenían la capacidad de poder atender a estudiantes de universidad o estudiantes de universidad están desbordados. ¿Por qué? Porque de nuevo el regreso a clases ha significado un proceso no planificado y hay un conjunto de problemas que salen producto, digamos, del irracional cierre de escuelas en nuestro país, que es uno de los más largos en el mundo. Entonces, frente a continuar postulando a puestos CAS para poder ir a Educación Básica Especial, pagada por el Estado, frente a la demanda que existe en el otro universo, no de necesidades de educaciones especiales, sino de especialistas que ayuden a estudiantes a poder enfrentar el nuevo regreso a clases, evidentemente ha habido una no visión, una no preparación por parte del Ministerio de Educación para abrir esto, pero además también en una defensa cerrada del Ministerio de Educación que no la ha habido, para permitir que esos estudiantes que están categorizados como de alto riesgo, porque recuerdas que en un determinado había estudiantes, peruanos, niños y adolescentes, que eran cerca de 350 mil, que estaban catalogados como de alto riesgo y que pasaron procesos de vacunación, bueno, no ha defendido el derecho a la educación en el Ministerio de Educación frente al Ministerio de Salud para permitir que estos estudiantes regresen con protocolos para poder acceder a la educación, los que justamente lo que más necesitan son aquellos que tienen necesidades de educaciones especiales, son los que no estamos atendiendo, y lo mismo sucede, por ejemplo, con la educación para adultos. En el Perú se atienden entre 250 mil y 350 mil adultos en educación básica para adultos, la EVA, ¿de acuerdo? Y no estamos atendiendo, tampoco. Ya, pero, ¿y el autismo, el Asperger, a ellos se les vacunó primero? ¿A ellos se les está negando la posibilidad de ir a las escuelas? Aquellos que están catalogados, digamos, que tienen necesidades educativas especiales y atienden a un servicio educativo de educación básica especial, que es un CEBE, es un Colegio de Educación Básica Especial, no se han abierto todos, hay un problema de contratación de especialistas, hay un problema de oferta, digamos, que está haciendo de que estas personas no puedan entrar a recibir este servicio educativo especialmente diseñado para ellos. Y ese es un problema que se tiene que atender y se tiene que levantar a la opinión pública, porque no podemos seguir, digamos, relegando a aquellos que tienen necesidades educativas especiales, porque, ojo, el autismo, hay distintos tipos de autismo, pero hay autismo moderado, digamos, que puede ir a una educación básica regular. Es más, hay un conjunto de colegios que reciben estudiantes con autismo que tiene un autismo moderado, pero si tienes un autismo, perdón, leve, pero si tienes un autismo moderado o grave, ahí tienes tú un espacio especialmente diseñado, que son los CEDES, pero no solo están los que tienen síndrome de Asperger, digamos, o por ejemplo, digamos, problemas de visión. O sea, los niños que tienen problemas auditivos, que tienen problemas motrices, que tienen problemas, digamos, de visión, o sea, ceguera o distintos niveles de ceguera, porque hay distintos niveles. También atienden a centros de educación básica especial. Ellos no están recibiendo todo lo que antes recibían. ¿Por qué? Porque no se están abriendo, no se están cubriendo los horarios, no están permitiendo que se ofrezca el servicio que antes existía, antes de la pandemia. Muy bien, justamente me dicen que estos niños, lamentablemente, a pesar de todas las adversidades, habían salido adelante antes de la pandemia, tenían una rutina y después se les cortó la rutina, y esto los ha hecho caer en depresión. Encima, tras cuernos, palos, ¿no? Entonces, la depresión, ¿no se han puesto en sus zapatos las entidades correspondientes, salud, educación, para tratar de solucionar estos problemas? Me temo que no. Me temo que la velocidad y la capacidad de respuesta, en ese sentido, para poder atender esta población específica, pero al final del día son peruanos como tú y como yo, y tienen los mismos derechos, el derecho a la educación, digamos, no, no ha habido la suficiente capacidad y todavía se están corrigiendo un montón de problemas y hay CBEs, digamos, que están cerrados en el país, siendo además que el CBE es un servicio educativo que se ofrece mayoritariamente en ciudades, ¿no? Y no hay necesariamente servicio educativo de esta naturaleza en el ámbito rural. Si a eso, además, le sumamos de que no ha habido la suficiente diligencia para poder hacer el servicio adecuado a esta población, tienes claramente un problema de desigualdad que se está generando a partir de la no gestión pública en este sentido. Muy bien. Entonces, ojalá que se pueda solucionar esto porque, sí, me han escrito muchas personas y especialmente una que su hija tiene trastorno del espectro autista y me dice que el colegio está cerrado, que su hija está pasando por una depresión terrible y que no se imaginan el sufrimiento que es ver el tránsito de su hija antes y ahora encerrada, ¿no? Y la última pregunta que te quería hacer. Superar estos resultados, una caída de 18 puntos en el aprendizaje, me imagino que es terrible porque tú nos has contado que esto es un retroceso terrible. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando estamos en un panorama así? Como este. Ahora. Mira, Karina, yo creo que la primera cosa que se tiene que hacer es una declaración por parte de las autoridades del Ministerio de Educación a la opinión pública de la real situación en la que se encuentran los aprendizajes de los estudiantes en nuestro país. Porque lo que está sucediendo es una ficción, Karina. Como nuestros hijos van al colegio, tú asumes porque no tienes más información de que es como que más o menos lo mismo, digamos, ¿no? De que en 2019 pasó el tema de la pandemia, sí hubo problemas, pero aprendieron. Pero no estamos sabiendo realmente por parte de las autoridades que tienen el rol rector de la educación en nuestro país que nos expliquen cómo es que estamos realmente. Entonces, lo primero que tiene que pasar aquí y no estoy hablando de un mea culpa, estoy hablando simplemente el ejercicio responsable y profesional de decir cuál es nuestra situación en términos de aprendizajes. ¿Cómo es que están los estudiantes? Porque recuerda que esta caída en comprensión lectora y en matemáticas en estudiantes de segundo grado o secundaria que están a tres años de salida del colegio es gravísima. Porque si antes teníamos problemas con la comprensión lectora y el razonamiento matemático de estudiantes en segundo grado o secundaria, ahora añadirle que ha caído en la evaluación en ese nivel nos hace retroceder. Entonces, esto tiene que ser conocido por la opinión pública y no tiene que ser solamente discutido en una conversación entre tú y yo, sino que tiene que salir la máxima autoridad en educación en el país, que es el ministro de Educación, a decir, miren, esta es nuestra situación y a partir de eso esperar que nos planteen un plan de trabajo y no estar, digamos, planteando ideas que pueden sonar bien pero que no tienen efecto real como, por ejemplo, que los profesores dicten más horas de clase durante el verano en colegios que no están necesariamente preparados para enfrentar el calor, digamos, y mandar a estudiantes a esos lugares. Entonces, claramente necesitamos una declaración adecuada, dura, realista de la situación de aprendizaje en los estudiantes y qué es lo que va a hacer el Estado organizado para el sector de educación pública, el sector privado para poder enfrentar esta crisis y los aprendizajes. Y ojo, no es simplemente plantear un plan al 2023, sino que esto tiene que tener una mirada que por lo menos debería llegar hasta el 2026, digamos, en el lapso, digamos, del tiempo que tiene aparentemente el presidente Castillo de mandato presidencial, porque la crisis es más grande que simplemente un año de trabajo y no estamos viendo de nuevo lo que yo reclamaba hace mucho tiempo atrás, dónde está el plan para el regreso a clases, dónde está el plan orquestado, organizado, con recursos asegurados, con metas, con indicadores de seguimiento que nos permitan agarrar a entender realmente que el Estado peruano está haciendo lo que tiene que hacer para recuperar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien. Porque si no, entonces estamos condenando a una generación de peruanos a que tenga estos vacíos de aprendizaje que no los van a permitir a ellos enfrentar la vida adulta como debe ser. Muy bien, ha quedado clarísimo, entonces hay muchos retos, hay muchos por hacer y hay políticas de largo plazo que hay que estructurar. Muchísimas gracias a Paul Neira por estar aquí, especialista en temas de educación. y de la educación. Y de la educación y de la educación. Y de la educación